Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios acudieron al llamado de una ciudadana en hechos sucedidos en el barrio La Floresta, cuando por las lluvias de las últimas horas colapsó el techo de esta vivienda en el sector. El daño inicial se generó en Las Tejas, cuando el vendaval de la noche del martes ocasionó algunas grietas. Debido a este daño, el paso del agua por la intensa lluvia afectó el cielo raso de la casa, la cual quedó prácticamente a la intemperie. La mujer que allí habita, quien es paciente posoperatorio, acudió a el auxilio de bomberos quienes le ayudaron a mover sus enseres y a remover los restos del techo caído. Bomberos realizó las respectivas advertencias frente al cuidado que debían tener dadas las circunstancias en las que había quedado el inmueble. Ahora, una familia más se encuentra afectada con daños en su vivienda debido a la intensa lluvia de los últimos días.